En el día de hoy vamos a reparar estos audífonos y vamos a ver qué problemas tienen. Vamos con el vídeo. Hola amigos bienvenidos a este su canal de ciencia y técnica y reparación de equipos electrónicos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos nuevos vídeos al canal. Así que compartas estos vídeos con tus amigos y compañeros para ir creciendo en esta comunidad de electrónicos. En este caso tenemos estos audífonos que nos los han traído y nos refieren que suena un solo lado, el otro lado no funciona. El lado que nos han dicho que no funciona es este, no es del lado donde está el micrófono. O sea que de este lado está funcionando perfecto y vamos a ver qué está pasando de este lado que no funciona. Para esto simplemente vamos a empezar a abrirlo que es muy sencillo es quitarle esta gomita que tiene acá y con una cuchillita, con algo que tengan por casa. Esto lo pueden hacer desde casa sin problema ninguno. Ir quitando esta pieza plástica que tiene acá que cubre donde está lo que contiene el parlantecito. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, ahí como ven viene muy fácil para sacar. Y en el caso de esto tiene, no sé si se lo logrará ver ahí, vamos a ver si se puede ver. Tiene como una grampita que hay que presionarla para adentro para que salga el parlantecito. Vamos a presionarla, vamos a presionarla, metemos un destornillador de paleta fino, vamos a presionar, hay que hacer un poquito de fuerza, presionamos y ahí ya salió. Ahí nos quedó el parlantecito descubierto, muy bien. Acá pueden suceder dos cosas, una que el parlantecito se haya abierto producto del uso, no creo que se haya abierto porque se ve bastante nuevo el audífono. O lo otro que se haya cortado alguna pista o algún cable, esté cortado que lleve el audio a este parlantecito. Vamos a medir con el metro. Vamos a ponerlo para que puedan ver bien. Ahí creo que podrían ver bien, déjenme. Ahí está, perfecto. No sé si se podrá ver bien ahí. Vamos a medirlo, este parlante debe medir entre 16 y 32 ohmios, 33. Son las medidas más o menos de estos parlantes, vamos a medirlo. Vamos a ponerlo en la resistencia en ohmiaje en 200. Acá medimos. Y como pueden ver, a ver si podemos acercar un poco para que vean la medición. Mide 32.5, vamos a quitar. Vamos a volver a medir. Ahí mide 32.5 ohmios, o sea que el parlante nos está dando bien. O sea que acá no estaría el problema. Por lo que vamos a proceder a cerrar esto de nuevo porque no amerita que lo tengamos abierto. Ok, volvemos a poner, a colocar esta pieza acá y sería el método inverso. Presionar para adentro esto que se ve acá. Esta ranurita acá tiene que encastrar con otra que está adentro. Vamos a volver a presionar para adentro. Y si oyeron, ya ahí encastró. Muy bien. Volvemos a... A presionar esta pieza para adentro. Tiene una sola posición. Hay que buscársela. Tiene unas guías. Tiene esta guía que ven acá. Esta guía. Y tiene... Otra más por acá. Capaz que ahí se ve, ahí se ve. Esa guía... También. Y ahí... Vamos a irla poniendo. Y ahí ya quedó. Ya quedó puesto ya. Muy bien. Vamos a dejar la gomita para el final. Y vamos a revisar. Vamos a ir revisando acá. A ver si tenemos el cable partido acá. O si tenemos que seguir mirando. Y siguiendo el camino hasta el control. Este que controla volumen y controla el micrófono. Acá ya quitamos la gomita. Y acá es el mismo procedimiento. Quitamos esto. Vamos sacándolo. Ahí está. Muy bien. Y... Vamos a ver. Sería... Sería de este lado que está. Perfecto. De este lado. Tenemos... Lo que hay que empujar para que salga. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Lo empujamos. No tengan miedo de partir. Que sale solo. Ahí está. Y... Acá tenemos el otro parlantecito. Y tenemos el cable. Que... Va... Déjenme agarrar algo. Para mostrarles. Tenemos acá... Este cable. Que es el que viene y conecta... Es el que viene y conecta el otro parlante. Acá les puse la... La luz. Para que se pueda ver mejor. Vamos a ver si se puede... Enfocar bien ahí. Y... Vamos a medir de nuevo. A ver si... Nos mide... Los 32... Los 32 ohmios. Para esto es... Se pincha. A ver un metro acá para que se vea bien. Bien. Ahí va. Acá... Se pincha... Los extremos de los cables. Y ahí vamos a ver... Si... Si nos da la medición... De... Del parlante... El cable está bueno. Vamos a ver. Acá... Pinchamos. Y como pueden ver... No nos da la medición. O sea que tenemos... El cable... Que va de aquí hasta allá... Está malo. Acá... Si nos fijamos bien... Déjenme acercar. Si nos fijamos bien... Tenemos el verde que está bien, pero... Déjenme enseñarles a ver... El cable rojo... Vemos acá... Que está cortado... El cable. Por lo que lo que tenemos que hacer es... Quitar esto de cable... Desoldarlo... Y... Sacar cable nuevo... En este caso el rojo... Para volver a soldar... Ahora yo lo voy a desoldar... Cuando lo desolde... Volvemos con el video... Y... Vamos a... A ver como proseguimos... Muy bien... Acá... Ya hemos desoldado... El cable... Y como pueden ver... Vamos a... Nos sale... Ahí como pueden ver... Miren... Está partido... El cable... Y lo que vamos a hacer es... Pelar... Este cablecito un poquito más... Y colocar... Eh... Soldar el rojito donde va... Y el verde nuevamente... Porque el verde como ven... No tiene problema... No sé si se logra ver... Ahí estamos... El verde no tiene problema... Pero el rojo si está... Eh... Partido... En este caso... Vamos a pelar el cable... Y... Eh... Vamos a... Hacerle un... En la puntita más... Vamos a ponerle... Eh... Soldadura de estaño... Para... Después... Soldarlo... Muy bien... Eh... Ya acá como ven... Tenemos... Los cables pelados... Eh... Para pelar los cables... Les recomiendo tener... Con mucha paciencia... Porque pueden cortarlos... Eh... Acá vamos a... Ya a soldar el primero... El rojo que teníamos cortado... Como les dije... Con mucha paciencia... Ahí ya nos quedó soldado el primero... Y... Ahí quedó soldado el segundo... Perfecto... Muy bien... Ahora lo que vamos a hacer... Ya después de soldado los cables... Eh... Vamos a... Eh... Medir... A ver si... Ya nos da bien la medición... Y... Como pueden ver... Ya queda funcionando... Mide 33... 34 ohmios... Que es el valor que debería de dar... Muy bien... Y ya el defecto... Quedaría... Ya solucionado... En el caso... De este... Audifu... Como ven... Es una reparación... Eh... Muy sencilla... La pueden hacer... Eh... Ustedes mismos desde su casa... Siempre como les digo... Teniendo los implementos... Y las herramientas necesarias... Para... Eh... Hacer este tipo de trabajo... Que nos resta ahora... Volver a armar... Como les dije... Vamos a... Colocar... La partecita que empujamos... Con la piececita plástica... Eh... Circular... Naranja... No se preocupen... Esa la acomodan después... Lo importante es que quede... Eh... Bien puesta la otra... Bien... Ahí colocamos ya... La... La otra parte en el otro postecito... Y... Vamos a proceder a colocar este... Acá tenemos que empujar un poquito... Como les dije... Empujar un poco... Hacen presión... Acá en este caso no me deja... Vamos a hacerlo de la otra forma... Si no pueden de una forma... Haganlo de la otra... Ok... Recuerden que estos... Estas piezas son plásticas... Y... Eh... Son... Son sensibles... Aguantan un poco de fuerza... Pero... Son... Más bien sensibles... Vamos a... Hacer el proceso de nuevo... A ver... Con este no se puede... O sea que... Es de una sola forma... En la que podemos... Encastrar la pieza... Estoy haciendo esto... No lo quiero cortar para que vean... Porque... Esto mismo... Si les pasa esto... Lo van a tener que hacer ustedes... Ok... Vamos a darle para atrás a la pieza... Porque tiene que quedar... Encastrada... Veamos que está pasando... Que no podemos... Ahí yo estoy mirando... Ustedes no pueden ver... Pero... Ahí yo estoy mirando... Que la otra... Quedó bien... Y estoy tratando de... Encastrar la otra... Vamos a ver... Vamos a ver... Este es más que tiene... Dos guías... Y tiene que quedar... Encastrado... Muy bien... Acá... Es... Seguir intentando... Con mucha paciencia... Y ahí creo que... Enganchó... Y... Ahí está... Muy bien... Ahí quedó... Agarrado... Ahora... Volvemos a poner... La pieza plástica... Que tiene una sola forma... De poner... Tiene guías... Como les expliqué... Con las otras... Se le hace... Una pequeña presión... Abajo... Para abajo... Ahí... Y... Ahí nos quedaría... Solo nos restaría... Poner las gomitas... O las alfombras... Como... Le llamen... En donde quiera que estén... Que son las que... Las que acomodan... Los oídos... Cuando se lo... Le ponen los audífonos... Es un audífono... Muy sencillo de reparar... Como muchos... No importa la marca... Lo que se dificulta un poco... Sería... A la hora de reparar el control... Pero en este caso... El control no tenía problema... Teníamos problema... Solamente... En el cable... Que estaba partido... Que comunicaba... El audio... Hasta el otro parlantecito... Acá podemos ver... El cablecito partido... Se puede ver un poquito ahí... Y lo que... Y todo lo que tuvimos que pelar... Para arreglarlo... Y ahí nos quedaría... Listo... El audífono... Para... Que se siga usando... Si llegas nuevo al canal... Y no te has suscrito... Te invito a que te suscribas... Actives la campanita... De notificaciones... Para saber... Cuando subimos nuevos videos... Al canal... Así como que compartas... Estos videos... Con tus amigos... Y compañeros... Para seguir creciendo... En esta comunidad... De electrónicos... Sin más... Un saludo... Y hasta un nuevo video... Un saludo... Esto es el video... Un saludo... No... 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 No...